Atención, en Workmate buscan un recepcionista despachador para el cargo necesitas al menos tres años de experiencia en bodegas en el rubro de la minería, enseñanza media completa y conocimientos en sistema QR. En Redness necesitan un desarrollador web que tenga curiosidad de aprender y experimentar nuevas tecnologías. Sus funciones, diseñar, documentar, planear soluciones integradas para sistemas complejos y mantener la comunicación fluida con los clientes. Un control de despacho es lo que buscan en Trendy para su centro de distribución. Sus principales responsabilidades serán recepcionar, chequear las facturas de los pedidos y el manejo de grúa horquilla ocasionalmente. En Randstad necesitan un operario de bodega para desempeñarse en recepción, inducción y el despacho de encomiendas. Atención que para el cargo debes tener conocimiento básico en el uso de PC. En Tocopilla, SQM requiere un guardia de seguridad que será responsable del control de acceso a personas, vehículos y el monitoreo de la central de cámaras de vigilancia. Si eres de Puerto Montt, te puede interesar. En consorcio buscan un gestor de sucursales bancarias. Debes tener al menos un año de experiencia en instituciones financieras y formación técnica profesional. ¿Te interesan alguna de estas ofertas? Entonces ingresa ahora a aquíaipega.cl